Para las preguntas no estará habilitado la función de chat del Zoom, sino que estaremos gestionando las preguntas a partir de la dirección de correo que ven en pantalla. Por favor, indiquen el destinatario de sus preguntas, así como la misma, a la dirección que ven en pantalla. Como habrán podido comprobar, tanto en este como en los demás webinars de ASILAC, tenemos la opción de interpretación simultánea. En el menú, en la parte inferior, podrán elegir, en el ícono de interpretación, podrán elegir el canal de su preferencia. Ya puede ser en español o en inglés. Y si les sugerimos, para evitar escuchar la voz del panelista, el intérprete a la vez, por favor seleccionen la última opción de silenciar audio original. Sin más, quiero darle el paso a Alejandra Bendaño, de Dynates, que nos instará con la presentación. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Bueno, buenos días a todos. Agradecer primero a ASILAC y a Francisco por toda la gestión para poder iniciar con este webinar. A todos por inscribirse. Esperamos que sea útil este espacio corto y poder tener un espacio amplio para ustedes que nos puedan realizar diferentes preguntas. Entonces, bueno, ¿hoy qué vamos a ver? Realmente, como la mayoría de los que estamos acá, sabemos que el COVID-19 ha afectado todo, ¿no? Específicamente la industria y la infraestructura aeroportuaria. Entonces, esta es una oportunidad para mirar nosotros qué podemos hacer, tanto empresas consultoras como nosotros apoyando a diferentes aeropuertos y cómo poder de pronto sacar provecho a esta situación y nada, poder buscar cambios que nos puedan optimizar y facilitar ciertas situaciones en este momento. Entonces, siguiente. Bueno, siguiente, porfa, Francisco. Bueno, ok. Entonces, como lo mencionaba ahorita, nos podríamos decir, bueno, esta situación realmente creo que nunca nadie se imaginó que nos iba a tocar vivir esta pandemia y pues desafortunadamente nos ha afectado a todos. A todos, pues, específicamente en este momento vamos a hablar de qué ha pasado con los aeropuertos a nivel mundial y pues como todos sabemos, esto fue un nuevo comienzo, ¿no? O sea, ya nada es igual como antes y probablemente va a tornar un poco de tiempo para que volvamos a una nueva normalidad o la nueva normalidad que estamos viviendo en este momento. Entonces, creo que para todos es claro que no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo se va a desenvolver de nuevo esta industria, ¿verdad? O sea, hay pronósticos y ya diferentes estudios han dicho, bueno, ¿cuándo nos va a volver a tomar, volver a la situación, digamos, de un 2019? Entonces, es claro que no sabemos cómo va a evolucionar el tráfico aéreo en los próximos años y, bueno, en este fin de año 2020. Pero pues esto nos debe empezar a pensar en, bueno, ¿qué podemos hacer con esta nueva situación, verdad? O sea, puede ser una oportunidad para hacer cambios y para repensar en cosas que tal vez ya venían estructuradas de una manera antes de este COVID-19. Entonces, el objeto de esto es mostrarle cómo podemos reorientar y tal vez redefinir unos planes de mantenimiento que antes ya estaban estructurados con unos datos históricos y con unas condiciones que, pues, no van a ser las mismas de ahora en adelante. Siguiente, por favor, Francisco. Bueno, ok. Entonces, ¿qué sucederá? Bueno, digamos que ya diferentes estudios, incluso ASILAC han publicado ciertos documentos junto con empresas de aeronaves como Boeing. Ellos dicen, bueno, realmente ahorita en el 2020, entre enero y agosto, hemos caído casi en un 58% comparado, digamos, con enero, agosto de 2019, ¿verdad? Los vuelos, digamos, se han reducido más o menos en este porcentaje y también puede suceder que nos tome más o menos desde el 2020, hasta el 2023 o hasta el 2024, volver a retornar a una condición del 2019. Es decir, nos quedan unos tres años para que volvamos a tener ciertas operaciones similares a una operación, digamos, sin pandemia, que es la línea azul que podemos ver en la imagen de mano izquierda. Aparte de esto, también hay publicaciones que plantean que ya tal vez los tipos de aeronave van a ser diferentes, tal vez en un corto plazo, ¿verdad? O sea, si antes manejábamos aviones, digamos, Boeing 777 o 677, aviones grandes, ahora tal vez la industria va a migrar a que sean aviones más pequeños. Entonces, esto también, hay publicaciones que establecen estos cambios que va a generar este COVID en la infraestructura. Tal vez ahora vamos a tener aviones, digamos, unos aviones de fuselaje más pequeños. Entonces, pues obviamente esto es un cambio y pues obviamente que se va a ver afectado en cómo estamos manejando ahorita el pavimento, ¿verdad? O sea, antes teníamos unas cargas diferentes a las que ahora vamos a tener con esta pandemia y lo que nos queda. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, bajo estas dos primisas que digamos que son como las más relevantes e importantes, nos podríamos estar preguntando diferentes cosas. Bueno, ahora, ¿cómo va a ser el daño si yo voy a cambiar esa tipología de aeronaves? Bueno, ¿cómo es mi daño de un avión, digamos, de un fuselaje grande contra un avión pequeño? ¿Cómo esto me va a afectar mi pavimento? Dos, es evidente que si yo ya no tengo mis cargas que tenía antes, 2019 en enero, pues los modelos con los que yo estoy prediciendo mi daño, tanto funcional, estructural y superficial de pavimento, pues va a cambiar. Entonces, esto es como un nuevo comienzo. Bueno, ¿ahora qué va a suceder, verdad? Evidentemente, si yo ya no tengo mis cargas en ciertos elementos de los aeropuertos, digamos, en pistas y yo ya no tengo las mismas operaciones diarias, pues evidentemente yo voy a tener ahí que reorientar y hacer un estudio de, bueno, ahora, ¿cuánto le queda a mi pavimento con estas operaciones que yo tengo hoy? Que evidentemente, pues no va a ser igual a lo que teníamos en 2019. Y aparte también, nos hemos preguntado aquí en DynaTest, bueno, y ahora, yo antes realizaba unas evaluaciones de mi condición con cierta periodosidad, ¿verdad? Pero ahora, ¿esto todavía funciona de la misma manera? Bueno, vamos a ver un poco más adelante. Entonces, esto sí nos va a afectar, uno, pues una planificación diferente. Vamos a redistribuir y tal vez reorientar lo que ya estaba. Entonces, digamos que la presentación, yo la voy a orientar, es como, bueno, 2020 va a ser un nuevo comienzo de lo que se viene en los próximos dos, tres años y es lo que va a marcar, digamos, como un nuevo inicio. Siguiente, Francisco, por favor. Bueno, entonces, como lo mencionábamos, estamos haciendo ahorita un ejercicio de, bueno, debemos actualizar el tráfico, ¿sí? O sea, ya las tasas de crecimiento no van a ser las mismas, entonces uno podría empezar a pensar, bueno, si yo tengo diferentes escenarios, porque como no tenemos una certeza de qué tan rápido se va a recuperar, si vamos a tomar los dos años, los tres años que se ha planteado en diferentes publicaciones o de pronto el crecimiento va a ser más acelerado y yo me voy a recuperar más, la industria se va a recuperar más pronto. Entonces, nos permite hacer tal vez un análisis de diferentes escenarios, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa si yo, bueno, mi situación anterior es cómo venía creciendo, digamos, la industria, pero tal vez ahora, pues yo voy a tener diferentes escenarios? Bueno, ¿qué pasa si yo voy creciendo a una tasa nomás del 1.5 por ciento? ¿Cómo se me va a desempeñar mi pavimento y cómo voy a tener unos modelos? O, bueno, ¿qué pasa si yo tengo una tasa del 2 o del 2.5 o así sucesivamente? Y, pues, esto nosotros lo entramos a manejar directamente con herramientas propias de Dynatest, en este caso es Airports. Y, pues, bueno, nos permite, digamos, uno, reorientar todas las aeronaves. Si ya, digamos, los aeropuertos no van a tener aviones tan pesados y tan grandes, bueno, podemos entrar a modificar lo que antes teníamos y decir, vamos a tener ahora aviones más pequeños. Y, dos, pues, jugar con las tasas de crecimiento, ¿verdad? Y, con esto, pues, ¿qué vamos a hacer? Generar diferentes análisis de modelos de daño. ¿Qué pasa si yo tengo esta tasa de crecimiento? ¿Y qué pasa si yo tengo una diferente y diferente composición del tráfico aéreo? Siguiente. Bueno, entonces, simplemente como para dar un preliminar de un ejercicio que ya estamos haciendo, pues, evidentemente tenemos lo siguiente. Yo tengo, pues, un avión, digamos, un Airbus 320, que, pues, tengo un tren súper diferente a aviones pesados como un Boeing 777. Entonces, sabemos, hicimos un ejercicio rápido. ¿Qué pasa si yo tengo una tasa de crecimiento del 5%? ¿Cuál será mi parámetro o mi CDF de daño de cada tipo de aeronave? Entonces, vemos que, evidentemente, pues, un avión, estos aviones van a generar un diferente daño. Y, obviamente, si yo antes tenía, digamos, mil operaciones entre los dos, o sea, mil y mil, y ahora voy a tener 500 de Boeing y tal vez mil del más pequeño, pues, estos CDFs van a cambiar considerablemente y de acuerdo también con las condiciones que yo tenga de mi estructura en los diferentes aeropuertos. Obviamente, esto fue un ejercicio, digamos, netamente teórico, con unas condiciones teóricas de estructura, pero, pues, ese es el ejercicio que tenemos que entrar a mirar con los diferentes elementos de los aeropuertos. Entonces, esto va encaminado a que, oiga, obviamente los daños van a ser diferentes y tenemos que empezar a analizar estos daños, los daños, ahora, cómo me van a afectar mi presupuesto y mis intervenciones futuras. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, digamos que en la figura aquí de la mano izquierda, las figuras que están en color azul y en color verde, es lo que yo antes podría tener antes de la pandemia, ¿verdad? Yo tengo ya unos modelos que estaban calibrados con unas condiciones anteriores, con un tráfico anterior, con unas tasas de crecimiento anteriores, y, pues, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, efectivamente, si yo antes tenía que mi modelo de PCI, mi condición superficial del pavimento, me iba a caer unos cinco o cuatro puntos por año, ¿sí? Yo tal vez en el, digamos, aquí todo lo estoy marcando en el 2020, que es como el nuevo comienzo, tal vez yo ya no necesito, tal vez mi PCI ya no me va a caer los cinco puntos o los cuatro puntos, sino me va a caer tal vez uno o dos, pero, pues, para esto es necesario, obviamente, realizar la radiografía del pavimento y saber cómo está a hoy y poder hacer este seguimiento. Y lo mismo pasa con los demás parámetros, o sea, la condición funcional, la condición estructural y superficial, como lo mencioné en el caso de PCI. Entonces, es bueno empezarnos a plantear esto, y ya lo estamos haciendo, digamos, con uno de nuestros, con uno de los aeropuertos que somos su asesor de confianza, ya estamos empezando a hacer este ejercicio, porque, pues, es época de que tenemos que reorientar, y la frase, digamos, de pandemia, ahora el eslogan es reinventarse, ¿verdad? Y buscarle, de pronto, provecho a esta situación. Entonces, si antes yo tenía que iba a hacer tal vez una intervención en el 2023, o iba a ser un fresado en el 2024, ahora con mis nuevas condiciones y con mis nuevos modelos que tengo que entrar a calibrar, tal vez ya no sean en este año, sino tal vez se me va a postergar o voy a necesitar otro tipo de intervención, porque tal vez mi daño ya no va a ser o funcional o superficial, sino de pronto algo estructural o viceversa. Entonces, ese es el llamado de que debemos sacar provecho a esta oportunidad, pues nadie lo esperaba, pero bueno, tenemos que mirar cómo podemos optimizar este tipo de situaciones, y bueno, y esto va a ser evidentemente un tema también de recursos, ¿no? O sea, si yo puedo reorientar, si yo puedo redistribuir todas mis intervenciones, voy a tener una planificación súper diferente de mantenimiento, y que seguro voy a generar unos ahorros a algo que yo ya tenía para el 2020, ¿sí? O sea, con mis mediciones tal vez y con mis estudios de años anteriores, yo ya tenía calibrados unos modelos, pero pues ahora el tema va a ser súper diferente. Siguiente, Francisco. Bueno, aquí simplemente para mostrarles un modelo, digamos, específico de la condición superficial de mi pavimento. Yo antes podría tener de pronto la curva azul, ¿sí? Que me iba cayendo ciertos puntos por año, pero tal vez ahora yo con mi condición actual, con mi tráfico actual, con todo lo que sucedió ahorita en el 2020, tal vez mi PCI ya no me va a caer, digamos, en el año 10, o dependiendo en el año en que yo me ubique, tal vez yo ya no voy a tener PCIs, no sé, digamos en el año 10 de 90 o tal vez, o perdón, de 80, sino tal vez voy a tener PCIs de 90 y 12. O sea, mi curva ya no va a caer de una manera tan pendiente, sino va a ser tal vez más suave precisamente por esta nueva situación. Siguiente. Bueno, entonces eso era en cuanto al tema, digamos, de calibraciones, de daños de los diferentes tipos de aeronaves que ahora vamos a tener y de tasas de crecimiento. Ahora en cuanto a lo que les mencionaba, bueno, ¿qué va a pasar con lo que yo venía haciendo con una frecuencia en cuanto a mis diagnósticos? Si nosotros evaluamos generalmente la condición superficial pues cada año, evaluamos condición estructural a veces cada dos años y evaluamos hay veces fricción, pues por el tema del caucho de las aeronaves, pues lo evaluamos con una regularidad mayor, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué va a suceder? Si evidentemente yo en mi pista ya no tengo mis mismas operaciones y lo que me implica pues estar haciendo una remoción más constante de caucho y con esto pues obviamente garantizar la seguridad operacional. Entonces es un momento también de cuestionarnos, bueno, también seguramente ahí va a haber una oportunidad de redistribuir esta frecuencia de los trabajos y también seguramente podrá generar algunos beneficios económicos. Entonces ya para cerrar, pues es evidentemente que no podemos sacar datos de la manga ni poder plantear modelos que no tengamos algún sustento, ¿verdad? Entonces para esto es necesario que nosotros sigamos evaluando, bueno, ahora, ¿cómo está mi pavimento? Debo evaluarlo en mi condición superficial, estructural, funcional y bueno, ya con esos datos que es mi condición hoy voy a empezar a hacer los diferentes escenarios que mencionaba a ver cómo se me va a empezar a comportar mi pavimento. Entonces esto lo tenemos en cuanto a mi condición superficial, estructural y funcional. Siguiente, por favor, Francisco. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? Yo ya después de haber tenido pues toda esta radiografía de mi pavimento, pues ya después de haber hecho mi diagnóstico con mis mediciones y con equipos de evaluación no destructiva, lo que debemos hacer, bueno, el seccionamiento en el caso de los aeropuertos que aún no lo tengan o en los que nosotros hemos realizado, ya tenemos el seccionamiento en zona cargada, zona no cargada, longitudinalmente de acuerdo con su comportamiento, digamos, homogéneo. Vamos ahora a calibrar estos modelos teniendo en cuenta que el 2020 es un nuevo inicio para mirar, bueno, ahora cómo se va a comportar mi pavimento, tal vez hasta que nos vamos a recuperar en el 2023 o volvamos a tener como esa condición del 2019. Y ya con esto lograr plantear las intervenciones que apliquen a hoy, porque tal vez yo antes tenía un menú de intervenciones que ahorita tal vez no me aplican, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos entrar a evaluar. Y bueno, calibrar nuestros modelos y luego con esto poder tener algún presupuesto y una planificación de actividades con unas condiciones nuevas que nos deja esta pandemia, este COVID-19. Bueno, Francisco creo que ya de mi parte se finaliza. A todos muchas gracias y de verdad gracias por habernos acompañado en este espacio del webinar. Muchas gracias Alejandra por tu presentación. Como mencioné al principio y en caso de que algunas personas se hayan unido un poco tarde, les recuerdo que las preguntas se harán al final. Le animamos, por favor, a enviar sus preguntas indicando a la persona a la que va dirigida a la dirección que ven en pantalla. En la sesión final, los últimos 5 o 10 minutos estarán destinados para preguntas y respuestas. Sin más, quiero dar ahora paso a Paul Mossen, gerente de mantenimiento de Keyport, Ecuador. Adelante, Paul. Muy buenos días. Muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Esta parte de la presentación es una parte más de la experiencia del día a día de nosotros como aeropuerto, como el aeropuerto de Keyport, de Quito. Queremos darle nuestra versión de por qué el PMS es una herramienta válida y necesaria para mantener nuestros pavimientos en las mejores condiciones posibles y acomodarnos a la situación de la pandemia, como bien explicó Alejandra. Pues la verdad, la presentación de Alejandra barrió todos los campos posibles y dio una explicación técnica. Sin embargo, desde el punto de vista del día a día, quiero darles unos puntos para que se queden pensando y les sean de utilidad. Siguiente, por favor. Como bien decía Alejandra, estamos atravesando una época demasiado difícil, sin precedentes en la historia de la aviación. En los últimos 100 años, tal vez el 11 de septiembre, es la única referencia que tenemos en un momento así en que se nos hayan bajado tanto los flujos. Sin embargo, ninguna experiencia en el sector aeronáutico ha durado seis meses, siete meses y aún va a durar varios años y más. Es así que uno de los costos más altos en la operación de un aeropuerto es el mantenimiento de nuestras áreas pavimentadas. Todo aeródromo, categoría 4 Eco o similar, tiene cerca de un millón y medio de metros cuadrados de pavimentos que se deben mantener. Y dependiendo de las operaciones aeronáuticas, estos se van a ver más o menos afectados. Entonces, dadas las condiciones actuales de las bajas operaciones y unos ingresos muy reducidos que afectan nuestros recursos para ejecutar los mantenimientos, debemos ver cómo ajustarnos para que estos gastos sean lo más cercanos a garantizar un punto de equilibrio o permitir la utilidad de la operación aeronáutica. Siguiente, por favor. Todo aeropuerto, como venía diciendo, tenemos una gran necesidad que es al mismo tiempo debemos mantener nuestros pavimentos en las mejores condiciones posibles para garantizar las operaciones seguras, pero como negocio, y aquí es donde debo ser muy puntual, debemos ser rentables a largo plazo. Si bien nosotros nos podemos ajustar a no hacer un mantenimiento un día o dos días o un mes, decir que no vamos a hacer mantenimiento en todo un año es algo irreal. Los costos de mantenimiento de pavimentos en un aeropuerto vienen siendo cerca del 50% del costo de la operación de mantenimiento. La verdad no les puedo dar un dato porque depende mucho de cada aeropuerto. Sin embargo, para nosotros, el haber adoptado un PMS nos ha permitido ver el futuro de la evolución de nuestros pavimentos y tratar de predecir cómo vamos a gastar nuestros recursos. Siguiente, por favor. En medio de esta pandemia estamos en una gran paradoja y es que tenemos muchas ventanas para ejecutar nuestros trabajos, pero a la vez, al no tener los recursos, nos toca ver cuándo podemos entrar a hacer los trabajos. Solamente como para que me entiendan, si comenzamos con 100 a comienzo de año para hacer los mantenimientos, a raíz de la reducción de los recursos, podemos estar hablando que se nos redujeron los recursos a un 40%. Eso quiere decir que tenemos que ver dónde ponemos nuestros recursos para que sean de la forma más eficientes posibles. Siguiente, por favor. En toda industria, y en especial en la de nosotros, tenemos muchas alternativas. Típicamente los dos extremos es o gastamos mucho todos los días para lograr tener las mejores condiciones posibles o tratar de gastar nada y ver hasta cuándo aguantamos. Desde luego, cada alternativa tiene sus pros y sus contras y depende mucho de las políticas de cada compañía. sin embargo, nosotros no debemos dejar de pensar que somos un aeropuerto y como aeropuerto tenemos que garantizar la seguridad operativa de todo momento. Siguiente, por favor. Desde luego, la mejor opción como aeropuerto es evitar el riesgo a toda costa, por lo que debemos de ser muy cautelosos en cómo hacerle el seguimiento a las condiciones actuales de nuestros pavimentos. No sé y me imagino que casi todos los que estamos en esta reunión entendemos la gráfica del deterioro del PSI que la estaba explicando Alejandra en un comienzo. Es aquí la línea negra que vemos en la presentación. Típicamente en un aeropuerto establecemos que por encima de 80, de 80 a 100, el PSI es lo ideal, pero también es la condición más costosa. En condiciones normales podemos dejar de deteriorar el pavimento hasta un PSI de un nivel de 70 y en ese momento ejecutar los mantenimientos. Digamos que es el punto ideal entre 70 y 75 lograr los mantenimientos. Sin embargo, a raíz de que muchos aeropuertos no tienen los recursos o han perdido los recursos para hacer los mantenimientos, pueden ir a un punto más bajo. Digamos que se considera el punto crítico el PSI de 55. Sin embargo, también por los módulos y por los estudios que se han hecho en base a todos los mantenimientos que llevamos en la historia, sabemos que si hacemos un mantenimiento cuando el PSI está en un valor aceptable por encima de 70, vamos a tener un costo típicamente 4 o 5 veces menor a que si tenemos un PSI de 50. Esto es muy importante y aquí es donde el trabajo del PMS es extremadamente importante. Pues de decir cuándo vamos a tener un deterioro de ese nivel es vital para no llegar a incurrir esos costos. Entonces, tenemos que prevenir cuándo vamos a llegar a 70 y cuándo es que tenemos que aplicar nuestros recursos para ejecutar los mantenimientos. Siguiente, por favor. Bueno, y como les estaba diciendo, aquí es donde el PMS es una herramienta invaluable. Aquí les puse un ejemplo aleatorio de cómo se estratifican las diferentes áreas del aeropuerto y cómo medimos el PSI en cada área. Entonces, les puse un ejemplo una serie de áreas en condiciones excelentes, buenas, regulares y aceptables. Si yo puedo predecir que voy a llegar a una área que va a alcanzar un parámetro aceptable, quiere decir que ya tengo que prender las antenas y estar listo a hacer un mantenimiento. Si por algún motivo no se pudo hacer el mantenimiento y llegamos a una posición donde la calidad del asfalto ha llegado a una posición regular, seguramente estaremos en una situación crítica donde ya estaremos teniendo FOD, lo cual es un riesgo para la operación y eso no es permisible. A medida que el plan de el PMS se vaya ejecutando año tras año, vamos a ir conociendo el comportamiento a futuro de los los asfaltos y podemos predecir y evitar llegar a estas condiciones. No es un ahorro desde el punto de vista económico en este momento, sino es un ahorro desde el punto de vista de los recursos que vamos a tener que implementar en un momento dado. ¿Por qué hay de diferencia dinero de recursos? Porque en nuestras industrias, en nuestros países latinoamericanos, los costos varían demasiado año tras año. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando alimentemos el PMS que cuando metamos los datos tengamos en cuenta esta volatilidad. Es muy importante que nuestros modelos matemáticos de deterioro estén relacionados con los modelos económicos o macroeconómicos de nuestros países. Siguiente, por favor. Ya para terminar voy a hacer un resumen de lo que nosotros en Kipor consideramos las ventajas del PMS que llevamos implementando cerca de dos años y esperamos seguir con ellos varios años más. lo primero como les venía diciendo es que nos permite conocer el estado de los pavimentos en un momento dado. Es una radiografía, una fotografía del hoy cómo están mis pavimentos. Sé dónde tengo los problemas y sé dónde los tengo que atacar hoy. Año a año esas fotografías nos van a dar con los modelos matemáticos que te permite el PMS saber hacia dónde va cada área del pavimento. y aquí es un punto muy importante que Alejandra decía año a año no tenemos que hacer la medición con todos los parámetros de evaluación superficial, estructural y funcional. Ya con los años de medición con los primeros cinco años uno ya sabe hacia dónde hay que ir. es decir decimos qué años hacemos todas las evaluaciones qué años hacemos ante estructurales qué años hacemos ante evaluaciones funcionales y así nos podemos ir ahorrando algo de dinero. Pero lo más importante es que debemos ajustar el modelo del PMS a cada aeropuerto. No hay un modelo general para todos los aeropuertos código 4ECO no, eso no existe. Cada aeropuerto tiene sus diferencias y tenemos que ir ajustando cada PMS a cada aeropuerto. Segundo al poder predecir la tendencia del deterioro muchas veces nos dicen ah no, pero si usted ya sabe para dónde va el deterioro usted sabe cuándo es que tiene que actuar. No, aquí es más importante si sabemos que una área se deteriora más que otra área esa es la área que le tenemos que poner más atención. Entonces cuando vamos a pedir los servicios de medición sabemos que esas son las áreas más críticas a las que tenemos que actuar. en este modelo el predecir el momento apropiado para una intervención es muy útil porque es en el momento en que uno se reúne con la coordinación de operaciones y con las aeronáuticas civiles con las encargadas de fiscalizarnos para coordinar las actividades. Para los mantenimientos menores realmente no hay mucho inconveniente pero cuando tenemos mantenimientos mayores que requieren un cierre de aeropuerto o una cierre de plataforma es muy importante hacer estas coordinaciones y estos modelos nos permiten fácilmente con seis meses o un año de anticipación saber cuándo es que tenemos que coordinar estos trabajos. Normalmente para todos los que estamos en aeropuertos coordinar un trabajo de un cierre de un aeródromo nos puede tomar fácilmente de tres a cuatro meses simplemente la logística para poder solicitar el cierre del aeropuerto para un trabajo que normalmente no va a tomar más de doce horas. Entonces es importantísimo poder coordinar por tiempo toda esta logística con la que se va a hacer un trabajo. Siguiente, por favor. La parte que todos están esperando y yo que creo que todos quieren que yo les diga es dónde está el ahorro. Entonces el ahorro está en que al permitirnos estimar los costos y los tiempos de mantenimiento o las reparaciones mayores que se vayan a realizar podemos saber los costos teóricos en un momento dado. Pero créanme que el ahorro va más allá. No es predecir el costo de un trabajo sino predecir el costo del ciclo de vida de nuestro activo, de nuestros pavimentos. Trabajo a trabajo nunca vamos a tener un ahorro. Cada trabajo va a costar lo mismo. Si tú le dejas más tiempo a que se deteriore todavía va a costar más, eso lo vas a saber con anticipación. Pero en realidad el costo que tenemos que mirar no es el trabajo puntual de una reparación sino el trabajo de mantener la vida útil de todo nuestro activo, de todo nuestro aeródromo por la mayor cantidad de tiempo posible. Y por último y lo más importante para nosotros en equipo es que un PMS nos permite garantizar la seguridad operacional al tener los pavimentos en las mejores condiciones posibles a futuro. Por el momento no tengo más que decirles. Cualquier consulta por favor al final de la presentación con mucho gusto. Muchas gracias Paul por tu presentación. Antes de dar paso a la última presentación por parte de Laura quería recordarles que como bien dijo Paul hace un momento las preguntas serán respondidas al final de la sesión y me gustaría recordarles que estaremos recibiendo las mismas a través de la dirección que ven en pantalla. Es importante que nos indiquen a quién va dirigida para desarrollar de la mejor forma posible. Ya hemos recibido áreas y lo agradecemos y serán respondidas al final de la sesión en la medida de lo posible. Muchísimas gracias y a continuación damos el paso a Laura Moreno jefa de Infraestructura Civil del Aeropuerto del Dorado. Muchas gracias Francisco. Buen día para todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a CILAC por la invitación. Ya vimos en la presentación de Alejandra todo el tema técnico cuáles son los equipos que se utilizan cuáles son las mediciones vimos un poco de las ventajas que se tiene de un PMS con Paul. En mi caso quiero mostrarles cuáles han sido los resultados de las mediciones en el aeropuerto El Dorado cuáles son las ventajas y qué es lo que viene ahora. Eso es lo que quiero mostrarles un poco. Francisco siguiente porfa. Bueno vamos a hablar de cuatro temas el primero quiero presentarles un poco qué es el aeropuerto El Dorado y qué es Opaín vamos a hablar de la evaluación y diagnóstico cuáles son las mediciones que realizamos cuál es la frecuencia cuál es el seccionamiento y la importancia de un adecuado seccionamiento para un plan de mantenimiento les mostraré un poco de los resultados que hemos obtenido en el plan de mantenimiento junto con algunas gráficas y costos y finalmente hablaremos de cuál es la ventaja entre la operación y el mantenimiento. Siguiente porfa. Bueno hablando del aeropuerto El Dorado el aeropuerto El Dorado es un aeropuerto que fue construido hace más de 60 años Francisco me regala la siguiente diapositiva por favor. En las siguientes fotos lo que vamos a ver es Francisco Listo En estas fotos vemos lo que es una radiografía del aeropuerto en el no en la siguiente ¿anterior? ¿Es esta la que sale en cinco fotos? Sí Ahí está Creo que el mío está retrasado En esto vemos la radiografía del aeropuerto como podemos observar vemos la foto aérea del 2007 porque la del 2007 en el 2007 fue concesionado el aeropuerto El Dorado a Opaín como vemos en un inicio teníamos tres terminales pequeñas nosotros comenzamos con la etapa de modernización y expansión del aeropuerto entonces ya vemos en el 2002 el terminal de carga se hizo una ampliación del terminal de carga donde pasamos de tener siete posiciones a tener 25 en ese momento construimos una parte de la terminal ya en el 2013 vemos que ya se terminó la construcción de la terminal pero seguía en funcionamiento la terminal antigua como podemos observar acá hay algo súper importante que resaltar y es que durante toda esta etapa de modernización y expansión del aeropuerto la operación del aeropuerto nunca se migró a otro aeropuerto siempre se mantuvo y año a año fuimos creciendo pese a que teníamos una construcción de un aeropuerto nuevo dentro de uno antiguo ya en el 2015 vemos que ya la mayoría de posiciones comenzaron su operación y solamente teníamos una parte pequeña que faltaba por demoler y en el 2020 ya vemos lo que tenemos hoy en día en el aeropuerto El Dorado un aeropuerto totalmente renovado con nuevas condiciones con nuevas posiciones siguiente por favor Francisco vamos a ver unos datos relevantes del aeropuerto en el aeropuerto tenemos dos pistas cada una de 3.800 metros estas pistas están bajo cargo de la aeronáutica civil el mantenimiento contamos actualmente con un millón de metros cuadrados en plataforma a los cuales OPAIN le realiza el mantenimiento y sobre los cuales hicimos el plan de mantenimiento que les voy a presentar contamos con 552 empleados tenemos 300.000 operaciones estas 300.000 operaciones o sea eso fue diciembre de 2019 dejé el dato porque quiero mostrarles cuál es el futuro que esperamos en el aeropuerto El Dorado contamos con 25.000 empleados en el aeropuerto estos son entretenedores de espacio aerolíneas con todos los colaboradores que se tienen en un aeropuerto normal contamos con 122 posiciones de las cuales 39 son posiciones de contacto con puentes de abordaje 33 en el terminal de carga hoy en día 10 en la terminal 2 es una terminal que tenemos para vuelos domésticos y 40 posiciones remotas siguiente porfa vamos a hablar ahora sí entrando en materia cuál es la evaluación y el diagnóstico que nosotros realizamos siguiente Francisco bueno nosotros comenzamos a hacer este plan de mantenimiento desde el año 2018 pero desde el año 2013 nosotros venimos realizando mediciones de PCI de flectometría mediciones que hacíamos anualmente pero que no hacían un match que no teníamos un software que nos ayudara a predecir sino simplemente con estas mediciones tomamos la decisión de hacer intervenciones y estas intervenciones muchas veces eran necesidades inmediatas que teníamos en ese momento con esto empezamos a crear un procedimiento de mantenimiento y rehabilitación que yo creo que la mayoría de aeropuertos lo tenemos hoy en día y es muy bueno pero hay algo muy importante y es que este procedimiento hay que actualizarlo siempre tenemos que estar buscando nuevas alternativas nuevas metodologías nuevos materiales muchas veces estos procedimientos están basados en la experiencia del operador del aeropuerto lo cual es muy bueno y esto es muy importante para el plan de mantenimiento que estamos en este momento elaborando con nuestro consultor nos ha ayudado a hacer unos procedimientos estándares de construcción los cuales se comparten a nuestro contratista de obra y con eso podemos hacer un adecuado seguimiento de obra ya en el 2018 fue que tomamos la decisión de comenzar a hacer mediciones seguir con las mediciones año a año pero utilizar un software que nos ayudara a predecir correctamente la necesidad de intervención y no esperar hasta que la curva de deterioro llegara a su fin lo cual nos estaba costando un poco más en nuestro presupuesto entonces con este plan de mantenimiento lo que quisimos fue revisar nuevas metodologías validar nuevos materiales y nuevas tecnologías como lo dijo Paul la importancia de un plan de mantenimiento pues nos ayuda de cierta forma y una de las cosas más importantes que tenemos es para predecir y tener un presupuesto a futuro y eso es una de las cosas que necesitamos hoy en día y que yo creo que a la mayoría que estamos en esta área de mantenimiento ya nuestros gerentes han comenzado a preguntar ¿qué viene? ¿cuáles son las intervenciones? ¿cuánto va a ser el dinero que necesitamos invertir en los próximos cinco años cuatro años? Siguiente porfa acá hay algo importante y es no todos los aeropuertos funcionamos igual nosotros en este momento estamos realizando curvas de calibración para el aeropuerto El Dorado y esto es algo muy importante todas las curvas son diferentes para todos los aeropuertos nosotros no utilizamos ni los mismos materiales no tenemos los mismos materiales de cantera los procedimientos en algunos países cambian las referencias cambian entonces es importante que la curva de la calibración se realice para cada aeropuerto en nuestro caso utilizamos un software que es Airports dentro del cual ingresamos varios datos uno de los datos que ingresamos es el sistema georreferenciado que es el ChefPile donde ingresamos todas nuestras secciones homogéneas como ya lo menciona Alejandra la idea la idea de estas secciones homogéneas es mirar si tienen el mismo tráfico si fueron construidas en el mismo año adicional aquí dentro del aeropuerto tomamos la decisión de crear que son zonas cargadas y zonas no cargadas inicialmente habíamos tomado la decisión de analizar nuestros pavimentos por el diamante de la posición pero todos los que estamos trabajando en un aeropuerto sabemos que los pavimentos que en verdad se afectan son por donde pasa el tren principal del aeronave entonces en este caso decidimos utilizar que son zonas cargadas zonas no cargadas que son donde dejamos en algunas ocasiones los equipos de ayuda en tierra o son las zonas NPAs que nos utilizan y esto es de gran importancia ¿por qué? porque no es lo mismo analizar 100 metros cuadrados a 200 metros cuadrados y proyectar esto en un presupuesto necesitamos aterrizar un presupuesto real para cada aeropuerto dentro de este software adicional ingresamos las operaciones que como ya lo mencionó también Alejandra es uno de los insumos más importantes y más en este momento la operación cambió drásticamente nosotros tuvimos cinco meses de aeropuerto cerrado donde solamente teníamos vuelos humanitarios lo cual pues es una muy muy baja operación no llegamos ni al 1% de la operación que teníamos diaria en el aeropuerto actualmente nos encontramos en una actualización de nuestro plan de mantenimiento y de nuestras curvas de tanto de PCI y de flectometría porque no es lo mismo con la operación que veníamos de 300 mil operaciones anuales en el 2019 a lo que tenemos hoy en día y a lo que viene a futuro entonces una de las cosas más importantes dentro del software y de los datos que debemos ingresar y analizar en este momento es precisamente nuestra operación ingresamos el valor de PCI la vida remanente y los costos unitarios bueno la gráfica que vemos al costado derecho pues ya la presentó Alejandra la presentó Paul ya creo que todos las hemos visto en algún momento y esta es como el haz bajo la manga que todos tenemos en algún momento para presentar nuestro presupuesto a la junta como lo mencionaba Paul pues hay diferentes estrategias de mantenimiento y todos sabemos que el pavimento se afecta por dos grandes factores uno factor clima si nosotros controlamos el sello de juntas las fisuras y controlamos que el agua no se nos ingrese al pavimento pues la vida remanente va a tener una mayor duración y el segundo factor es el factor tráfico y que nos pasó ahora que muchos de nuestros aeropuertos cerramos tuvimos que parar toda nuestra operación eso que quiere decir que el PCI pues se mantuvo en una condición estable y que lo que vamos a medir el próximo año va a ser muy parecido a lo que teníamos en el primer año entonces como lo menciona Alejandra nosotros ya teníamos unos datos de calibración donde decíamos nuestro PCI en el aeropuerto está disminuyendo aproximadamente entre 5 y 6 puntos pero lo que se viene ahora es que ya no va a disminuir entre 5 y 6 puntos probablemente vamos a tener una disminución de 2 y 1 punto o sea tenemos que volver a calibrar nuestro modelo hay algo muy importante y es que no solamente nosotros debemos ingresar unos datos a un software nosotros debemos ser críticos y ser críticos desde el operador nosotros somos como operador los que conocemos realmente cuáles son nuestros daños qué es lo que afecta la operación qué pasa si se nos daña una loza de concreto en un eje de ingreso y tenemos que cerrar varias posiciones de contacto nosotros somos los que conocemos realmente cuáles son las zonas más críticas del aeropuerto el software nos puede decir maravillas pero los que debemos saber lo que necesitamos realmente somos nosotros como operador el consultor es nuestra mano derecha pero este plan de mantenimiento no solo lo hace el consultor lo hace el operador y el consultor siguiente por favor bueno como les comenté una de las partes más importantes es precisamente el seccionamiento en nuestro caso lo que hicimos fue dividir las zonas entre zonas cargadas y no cargadas nuestras zonas cargadas ya les comenté que es por donde transita el tren principal del avión y las zonas no cargadas es donde dejamos los equipos de ayuda en tierra por ejemplo siguiente las mediciones de deflectometría nosotros las hacemos normalmente siempre en las mismas losas no solamente realizamos mediciones en centro de losa sino también hacemos transferencia de carga y acá hay un punto importante y porque les decía que es muy importante ser críticos con los resultados porque dentro de nuestra operación nos dimos cuenta que uno de nuestros grandes dolores de cabeza eran las esquinas y empezamos a hacer el análisis y el análisis nos arrojó que el eje de ingreso en las calles de rodaje o en las posiciones está de tal forma ubicado que mi tren principal del aeronave está pasando por las juntas de las losas o sea yo estoy cargando las esquinas de las losas entonces comenzamos a observar que teníamos la mayoría de problemas en las esquinas y por eso fue que tomamos la decisión de no solamente analizar centro de losa transferencia de carga sino también las esquinas de las losas y comenzar a hacer un seguimiento real de nuestros paimetos siguiente por favor ahora sí entrando en materia ¿cuáles son los resultados del plan de mantenimiento? siguiente Francisco bueno nosotros no quisimos quedarnos solamente con una alternativa generamos cinco alternativas y con dos factores importantes el primer factor como les conté es analizar zonas cargadas y no cargadas y analizar el diamante completo de la posición vamos a ver qué tanto cambia nuestro modelo y el segundo factor era utilizar las intervenciones convencionales como llamamos nosotros pero convencionales para el aeropuerto dorado o sea son los tipos de materiales que utilizamos día a día la normativa que utilizamos o sea todo lo que hacemos del día a día de lo que hemos venido haciendo durante estos 12 años de concesión y la segunda era utilizar nuevos materiales qué pasaba y cómo podemos llegar a optimizar utilizando nuevos materiales pero estos nuevos materiales tenemos que calibrarlos tenemos que estar 100% alineados de que van a funcionar para el aeropuerto porque como ya les mencioné no todos los materiales funcionan para todos los aeropuertos todos tenemos diferentes tipos de pavimento materiales clima en fin siguiente por favor y este es el efecto financiero qué pasa nosotros hicimos la curva hasta el 2038 20 años de plan de mantenimiento pero como les conté nuestra concesión va por 20 años nosotros en el 2027 tenemos que entregar nuestra concesión y nuestros palmentos con una vida remanente de 10 años o sea tenemos que hacer una adecuada planeación de hacer las intervenciones a lo largo de este tiempo para llegar a ese año y entregarlos con esa vida remanente al estado vemos ahí la diferencia en los diferentes escenarios entonces vemos que en algunos años tengo unos escenarios que se me disparan como unos que son un poquito menos la inversión esto depende del tipo de intervención esto depende del tráfico hay mil factores entonces este análisis lo hacemos el operador siguiente como lo mencionó Alejandra y Paul las mediciones no se hacen todos los años en nuestro caso decidimos realizar mediciones de defectometría tres años seguidos y luego comenzar a intercalarlas y las mediciones de PCI pues si las vamos las hacemos todos los años con esto lo que queremos es calibrar nuestro modelo entonces lo que vemos en esta gráfica y lo que quería presentarles es los resultados que obtuvimos en el 2018 en el efecto financiero para un escenario 5 entonces vemos cuáles son las inversiones que tengo que hacer año a año y cuáles fueron los resultados en 2019 en las mismas áreas con los mismos factores con la reducción ya con una curva de calibración un poquito más ajustada al aeropuerto entonces empezamos a ver que hay diferentes diferencias en las inversiones año a año y por qué son estas diferencias porque en algunos años hacemos una intervención mayor por ejemplo en 2019 en nuestro caso hicimos una intervención mayor en otras áreas de pavimentos que ya por eso en el 2020 se veía una reducción en la intervención pero ya en el 2021 tenemos otras áreas que ya nos están solicitando una intervención más grande entonces comenzamos a ver la variación en nuestro presupuesto siguiente por favor y qué viene ahora y esta es una de las preguntas que ya nos han hecho todos nuestros directivos cuáles van a ser las inversiones que vamos a realizar en los siguientes años y esta es una pregunta que ninguno aquí sabemos no sabemos la respuesta no sabemos si la operación se va a recuperar en un año no sabemos si en dos años no sabemos si en tres años o sea nuestra curva de calibración del PCI y la cantidad de puntos que proyectábamos que iba a disminuir la cantidad de puntos que pensábamos que no sé el módulo de las losas iba a disminuir pues ya no va a ser constante esto es un análisis que nos toca seguir haciendo año a año y comenzar a proyectar los diferentes escenarios actualmente en el aeropuerto nos encontramos analizando estos tres escenarios qué pasa si recuperamos la operación que teníamos en 2019 la recuperamos en un año qué pasa si es en dos años y qué pasa si es en tres años con esto nosotros podemos llegar a obtener un valor más cercano de intervención para los próximos años esta es una de las grandes ventajas que tenemos nosotros hoy en día de poder tener estas mediciones y poder entregar un resultado más cercano a la realidad a nuestros directivos creo que eso es todo muchas gracias a todos por su tiempo cualquier pregunta inquietud con mucho gusto la responderemos al final de la presentación muchas gracias Laura Paul y Alejandra por sus presentaciones como indicamos al principio ahora tendremos una breve sesión de preguntas leo la primera que es de Claudio Fonseca yo creo que va dirigida a Paul pero creo que ambos los tres podrían contestar y sería interesante conocer su opinión y nos dice quisiera saber o que nos pudiesen indicar cómo abordarían a preguntas o comentarios como este si han pasado menos cargas y menor flujo vamos a tener un ahorro de agosto de gastos de las internaciones en los pavimentos bueno en general la respuesta es sí pero no en el momento los ahorros los vas a ver en el tiempo ¿por qué? porque la reducción de carga que tú tienes en este momento no se va a ver reflejada en el PSI sino más o menos en un año tú en este momento vas a ver el efecto que tú tenías de los meses anteriores o del año anterior entonces en realidad tu estado de PSI hoy no va a cambiar porque haya tenido menos afectación en un solo mes necesitas ver la variación en el tiempo así es o sea la variación la vamos a ver esa a futuro porque la recuperación de la operación no va a ser inmediata o sea así como tuvimos cinco meses quietos el PSI probablemente se mantuvo si tuvimos un adecuado un sello de juntas en las losas un sello de fisuras bueno probablemente el PSI se mantuvo durante estos cinco meses y no tuvimos una reducción pero realmente los ahorros los vamos a ver a largo plazo pues porque la operación no se va a recuperar inmediatamente quisiera agregarle una cosa Claudio y es que en particular en nuestro aeropuerto en Quito lo único que no bajó a Dios gracias fue el transporte de carga que en realidad es el que más nos afecta el PSI gracias Paul no sé Alejandra si quieres añadir algo adicional no yo creo que ya con lo que ellos mencionan es suficiente pero precisamente para eso es que nosotros debemos seguir haciéndole seguimiento ¿no? bueno ahora cómo está para poder predecir este tipo de desempeño solo eso gracias tenemos otra pregunta de César Tello y esta va dirigida a Laura de OPAIN y nos dice en términos de seguridad operacional del aeropuerto como un sistema completo OPAIN vigila el PSI de las plataformas ¿cómo se integra este componente el componente de las pistas perdón en el sistema de monitoreo del PSI que corre a cargo de otra institución? no nosotros no tenemos en cuenta las pistas como les mencioné anteriormente las pistas y algunas calles de rodaje en el aeropuerto El Dorado están a cargo de la aeronáutica civil entonces somos separados no están involucrados con nuestro mantenimiento que hoy en día pues nosotros estamos desarrollando en el aeropuerto y la integridad con la integración entre el plan de mantenimiento y seguridad operacional es toda esto las mediciones nosotros normalmente las hacemos en el mes de enero y febrero lo que nos da un resultado es en el mes de abril y nos está dando una brecha de ventana de aproximadamente nueve meses para proyectar nuestras intervenciones entonces esto nos está dando un espacio adecuado para hacer una socialización no solamente con la parte operacional del aeropuerto sino también con las aerolíneas y poder ayudar a que la operación no se vea tan afectada cuando realizamos este tipo de intervenciones que sabemos que son bien son invasivas dentro de la operación igual la seguridad operacional no solamente la hace el área de seguridad operacional de la seguridad operacional la hacemos todos la hacemos todos desde mantenimiento desde seguridad operacional desde los inspectores de plataformas la aeronautica civil esto es un conjunto de todos muchas gracias Laura esta pregunta creo que más bien iría dirigida a a Paul sobre la afectación del overnight de las aeronaves en plataformas o calles de rodaje ¿cuál ha sido la experiencia de Quito? bueno adiós gracias en Quito no hemos tenido ese inconveniente como tal tuvimos muy pocas aeronaves en pernocta o en larga distancia adiós gracias y el seguimiento que hicimos solamente tuvimos afectación en una posición como tal en realidad esta situación se ve más reflejada en áreas de departamentos flexibles donde lo ideal es no tener aeronaves estacionadas por largos periodos de tiempo sí sé y tengo la experiencia de otros aeropuertos donde tuvieron esa situación en calles de rodaje de dejar muchas aeronaves parqueadas y básicamente les van a requerir un recarpeteo completo de las superficies vuelvo y les repito adiós gracias nosotros en Quito no tuvimos ese problema gracias por no sé Laura si quieres compartir algo más en el caso de ustedes en Bogotá no en nuestro caso no tuvimos pernocta en calles de rodaje la mayoría de nuestras posiciones no el 100% de nuestras posiciones están en concreto entonces la afectación fue mínima y no tuvimos casi aeronaves en pernocta sobre las posiciones la verdad en nuestra área concesionada gracias Laura un par de preguntas más antes de terminar Richard Mora nos pregunta sobre el ciclo de descontaminado y los métodos utilizados cuál sugieren utilizar baja o alta presión en base a su experiencia bueno creo que esa es una pregunta más para mí que para Laura básicamente todo depende del tipo de derrame o de situación que quieras limpiar en general la recomendación es baja presión alta presión no es recomendable porque vas a tener una erosión si es en asfalto flexible vas a tener un daño muy grande no es recomendable salvo en condiciones muy particulares que requieras una remoción de pintura o una situación muy especial nosotros actualmente para remoción de caucho podemos trabajar hasta 40 mil libras pero en general no llegamos a más de 20 mil libras de uso y en pavimentos rígidos generalmente tampoco permitimos más de 20 mil libras porque hemos encontrado que con 20 mil es más que suficiente entonces mi recomendación es manténganse en el rango de baja presión gracias Paul sigue entrando preguntas una más de Rafael Durán de GAP ¿cuánto tiempo en años ustedes consideran prudente necesario realizar estudios para recalibrar nuevamente el PCI y poder predecir su comportamiento futuro en función de los nuevos estadísticos operacionales que se obtendrán ahora? en mi caso yo le recomiendo un ciclo anual y más con lo que está pasando hoy en día la afectación del PCI es más que todo por el tráfico de aeronaves y pues la pandemia nos cambió totalmente la operación pasar de tener una operación mínima y la recuperación va a ser lenta así que la calibración del modelo no va a ser en un año ni en dos años ni en tres años o sea esta calibración del modelo tiene que hacerse a largo plazo con lo que se viene no sé yo solo quería complementar y algo que no sabemos tampoco es el tiempo y digamos la proporción en la que se va a ir recuperando digamos la industria entonces digamos con OPAIN bueno con el aeropuerto El Dorado estamos realizando ese ejercicio de mirar diferentes escenarios lo que mencionaba Laura bueno ¿qué pasa si vamos recuperando en esta magnitud o qué pasa si efectivamente tengo una tasa del 2% o de bueno si recuperamos en un 5% entonces eso va a ir muy de la mano con lo que nosotros vayamos observando y pues va de la mano también con un con un diagnóstico pues adecuado durante el tiempo solo para complementar también vale la pena tener en cuenta que todo depende de cada aeropuerto un aeropuerto que ya tiene muchos años que tú ya tienes un seguimiento de mucho tiempo donde sabes cómo se comportan tus pavimentos puedes arriesgarte a no hacer todas las mediciones todos los años sin embargo también tienes que tener en cuenta que te exige a ti la aeronáutica civil en cada estado en nuestro caso en particular yo PSI tengo que hacer regulatoriamente todos los años Francisco estás en mute no sé si perdón es correcto estaba leyendo aquí digo que tenemos tiempo para una última de Rafael Núñez de Odinza que nos pregunta partiendo de la baja operación dada por la coyuntura actual ¿qué tanto impacta el deterioro por meteorización? ¿Poy? Bueno no tengo una respuesta para esa pregunta realmente o sea el impacto es muy incierto realmente no no te podría dar una respuesta así si no es algo muy complicado de predecir da igual muy bien bueno hemos llegado al final no sé si quieren hacer algún comentario de cierre Alejandra Polo o Laura antes de despedir de todas formas las preguntas que vayan llegando se las haremos llegar a los a los expositores para que puedan contestarlas Francisco no muchas gracias y muchas gracias a Laura y a Paul por apoyarnos en este en este webinar realmente tenemos ahorita es que trabajar creo que todos de la mano para poder afrontar esta situación y sacarlo mejor de todos es eso de verdad muchas gracias por la asistencia y cualquier inquietud pues están nuestros correos con mucho gusto así es muchas gracias por la invitación y cualquier inquietud bienvenida muchas gracias a todos muchas gracias que tengan todos buen día gracias Francisco gracias a ustedes chao